No! 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 Yo, no, no, no! Hey me on el microphone, nigga Y madafucking deman en los controles Desde la tierra del hardcore Organizando el desorden 2019 Montevarela está en la casa Barra City representa un negro Es el tarro de los barrios crimen Soy un bastardo mao y rapa de la costa Que salió del barrio pintando con un cosca Rimándote la posta y saltando si hay broncas Llegando a casa todo roto y con la voz ronca ¿Qué voy a hacer? Nunca busqué cambiar Estoy pegado a la calle en la movida del rap Estoy parado en una esquina intentando no bardear Tengo una banda que me espera pa' salir a pintar Y en el camino siempre encuentro un alma para ranchar Que apenas escucha mis rimas me dice vamos a grabar ¿Y yo qué puedo decir? ¿Qué mierda puedo decir? Si lo único que puedo hacer pa' no morir es rapear En mi consuelo me hace sentir vivo cuando muero Cuando quiero estar tres metros abajo del suelo Pensando en mi abuelo me fuimos uno y vuelo Pa' poder concluir mi sacroacia de rapero Pero el día a día es una mierda sin monica en mano Necesito más de esa mierda pa' sentirme sano El autodestruirse es parte de ser ser humano Pero tengo que ser mejor para decirte hermano Que si se puede si peleas la ganas No vas a tener nada si nada es lo que das Camina para adelante y no mires para atrás Como un rehén en un asalto que acaban de soltar Existe el miedo y los momentos de incertidumbre Tirado en el barro sin un faro el que te alumbre Aguantando como un perro solo y cagado de hambre Los guachos del barrio a los quince ya son hombres Hardcore del monte donde suenan las balas Donde cada dos por tres llegan noticias malas Donde no las rebuscamos para pasar la semana Y no tenemos tiempo pa' jugar a ser crihualas Sean bienvenidos a esta cruel realidad Donde muchos raperos salan pero a poco les da La nafta para salir, parar sin representar Muy pocos pueden fluir, sin faltar a la verdad Que es lo que pasa, quieren demostrar que se la aguantan Pero llega este bastardo y les anuda la garganta A todos esos chantas que se la dan de gangsta Y no saben lo que es vivir como un niga de Atlanta Como un negro de mar No No Que va a hacer? Hacemos lo que podemos? Estoy todo bien, voy tranquilo Los días se me van perdiendo como encendedores Fumando gramos de alegría calmo mis dolores Relleno mis vacíos, vaciando aerosoles Les pido perdón a los míos, también tengo errores Noches heladas congelan hasta los huesos Un par de negros muertos, un par de negros presos Por culpa del entorno, el vicio y los excesos Solo queda esperar la muerte y su último beso Soy un adicto a caminar por senderos oscuros Cuesta pero llegas y vas en tu estado más puro Miradas negras entre la niebla y el humo No te metas conmigo, no seas tan boludo Rapá del hood, capucha y mangas manchadas Soñando tener todo en un mundo que ya no hay nada La gente habla pavadas, pero nunca la cara Ni capital o giles nos vimos en Guadalajara Putos, no abandoné la guerra, me estoy armando ¿Quieres quemar más hierba? Estoy armando Soy un jugador sucio como Diego Armando Raperos por oficio, rimas de contrabando Gordos, sortivas, muerte a los fucking cops Colgarán de los pies, serán mi bolsa de box Si algún puto se ofende, que vengan de a dos Trotamundos con ingenios, amos de las drogas Jamás habrá perdón, es algo personal Odio a ese botón, provincia o federal Todas esas cuentas pendientes se saldarán Cuando mi gente en la tumba encuentre la libertad Llevo a mi ángel conmigo arriba al tobillo Sé que estoy bendecido, nací con este brillo Respeto y humildad para morir sencillo Con presidentes muertos adentro del bolsillo Oro maldito, te odio y te necesito La causa principal, un veneno exquisito No soy un gil, nunca vendí papelitos Pero si es por la fría voy a cometer delitos Conozco de la calle y del THC No cuento los detalles pero claro que lo sé Hay una puta que se muere por volverme a ver Pero la vida es una sola y ya no voy a volver Mi único amor se lo llevo a esa mujer Con los ojos color weed y el pelo color café Mi flor me espera en la otra costa y no la puedo ni leer Pero sin ella estoy mejor, ya no la quiero ni ver No abandoné la guerra, me estoy armando ¿Quieres quemar más hierba? Estoy armando Soy un jugador sucio como Diego Armando Rapero por oficio, rimado en contrabando P.S.T.R.2 en la casa representando Este es el producto que traigo de contrabando Pa' que todos vean quién es el que tiene el mando El underground conoce de lo que yo estoy hablando Me cago en vos y en todas tus reproducciones Me valgo por quien soy, por mis rimas y mis acciones No quiero na' que no tenga que ver conmigo Me ando buscando gente, mi gente está de testigo Que soy un rapa fuerte vestido de deportivo Que siempre voy de frente, me planto y gano el partido Que no tengo oponentes o me parece aburrido Pero si hay que tirar enseguida yo saco y tiro No ven, no estoy ni ahí con Trapper Dealers Yo ando con B-Boy Grafiteros y Rapper Killer Si preguntan por mí anda y deciles Que estoy con la jauría en la plebe tomando Miller No tengo fama, tampoco soy de los primeros Pero llego al lugar y me saluda el club entero Ganándome el respeto de hermanos y parceros Por ser el chico malo que entrega el material bueno Soy sincero, esto no es vif ni tiradera Pero si esta es mi esquina, acá ningún perro se mea Soy sincero, esto no es vif ni tiradera Pero si esta es mi esquina, acá ningún perro se mea Un tipo fino, como el trazo de un skinny Pero del vino encaja, no del vaso de martini De noches en la plaza de este hipcock Movimiento de los que siguen rapeando Cuando termina el evento, ¿a dónde están? Los que no confiaban en Lucas Los años van pasando, guachos crecen y retrucan Me escuchan en los barrios y en esquinas que educan ¿Dónde hay que estar despierto y con ojos en la nuca? ¿Dónde están? Los que no confiaban en Lucas Los años van pasando, guachos crecen y retrucan Me escuchan en los barrios y en esquinas que educan ¿Dónde hay que estar despierto y con ojos en la nuca? Si usted no me conoce, por favor no me mencione Si quiere criticar y expresar sus emociones Porque estoy pintando el tren o rapeando en las estaciones Antes de todo eso, aquí muestre sus canciones Solo un gil, pondría a prueba mi escritura Decir que no soy bueno sería hacer cara dura Digan lo que digan, nunca estarán a la altura De los que están en la calle con el fierro en la cintura Chiri, bang, bang, así se hacen estos clares Difícil encontrar uno de estos ejemplares Difícil que me paren, difícil que me paren No me verán cajer, saquen, apunten y disparen Sigo nadando en esos mares de plata Me comparo con pares que paran en pares Compadres que valen y lo saben Compá, no me compares con tu par de niños ratas Represento dentro y fuera del pajis Un real hijo de puta, otro guacho del magis Escapando de la chuta, tirando pa' no morir Dejando bombas en persianas antes de ir a dormir ¿Dónde están? Los que no confiaban en Lucas Los años van pasando, guachos crecen y retrujan Me escuchan en los barrios y en esquinas que redujan Donde hay que estar despierto y con ojos en la nuca Chilivan Pes el terredo, Mar del Plata representando Soy una raza tan humilde y tan grande Primero la familia y el amor por el Lander Juntos pasamos risa, también noches de hambre Listo para salir a organizar el desmadre Es otro día en que me juego en las pelotas Y me quedo perdido entre el ritmo de estas notas Con vino, vino y rimas arriba de hojas rotas Convivo con el humo divino de buena mota Esos marmotas quieren ser como Montana Que ladies, que falopa, que tiros y vida clara Un criminal no lleva su cara tatuada Y camina entre la gente callado como sin nada No hablo de money, de cadenas y forreo Mi vaina es otra cosa, esto es música pa' reos Pa' vives que crecieron en un panorama feo Los reyes del bullying, no las putas del recreo Nunca escuché trap, soy puro tequila, sunrise Con la imagen sucia pero brillante las Nike Lo único que importa es que en casa se vien mi mai La ladera está vacía pero en la noche hay spry Esto no es un juego a base de codejina Esto es underground rap de América Latina Soy un killer, que firma con estilo Su seudónimo en tu esquina Que anda por la noche prendido a la adrenalina Meta híndica y sativa, volando con los niggas Señor no se persigas, es parte de la rutina Estaba sucia por eso la ve la plata Acá si no explotas vas a morir como una rata El que no corre vuela y el que no muere te mata Cajes del oficio, real vida de rap Artista autoritario, sin quita y sin horario El ser que asusta a los fantasmas de tu vecindario Entro en la pista y me convierto en un sicario Un rapper sin alma, un bastardo del barrio No me juzgues my love, me conociste así No le demos a la muerte para esto nací ¿Qué mierda saben de mí? Dejó un bullshit en el beat Gano todos a mi modo contra los en el beat Causos renesis Cuando pauso la carrera de esos MCs Mejor vos tened cuidado con lo que decís No soy solo un enemigo, soy el veo de los nemesis Public enemy Supuestos compadres hablaron mal de mí Pero el tiempo arregla todo, no merecen ni beef Soy lo por ocio, socio, suena sucio Me muevo con gitanos que manejan el negocio Voy son sobre el son, balón del microfoam Si es 90 al BPM, soy el MVP del salón One, three, one, two, sangre antico bunny Pa' rapas verdaderos, no pa' fans de Bad Bunny ¿Qué pasa homie? Para mí esto es un hobby Mami, termino esto y te invito a fumar cannabis Es que estoy bailando con la mafia, no con buzis Ganándome el respeto, tirando con mini-husis Sigo poniendo el pecho por la music Aguantando los trapos y bancando el via crucis De vivir tan lejos pa' poder ganarme el peso Haciendo rap oscuro como la celda de un preso Cerca del veneno, nena, y lejos de tus besos Esos que me disparan, pero me dejan ileso Repartiendo rimas, rapeando de costa en costa Madin, Mar, Placid y Guayos que cantan la posta Real represento como la coca enostra Dejándote mi huella en la persiana con el posca Soy un tipo frío, un producto, un error Casi nunca sonrío, ya no salgo ni el sol Desde que era un crío voy zafando de los tíos Con técnicas Shaolin como el perchabiboy Los pibes llaman y voy, ellos describen quien soy Me manejo por sectores donde no entran los toy Los dolores de ayer son las sonrisas de hoy Muchos quieren encontrarme, pocos saben donde estoy El toad style es inmensamente fuerte y inmune a casi cualquier arma Cuando es usado, es casi imposible La cuenta regresiva sigue aquí, vamos andando Tallando un sample, rescatando un extracto Color con el que vemos las cosas Atardece en Temuco, eternidad es lo que buscamos Dejamos semillas entre barros, galaxias de bolsillos que aquí llevamos El poder de narrar lo agradezco Toparme con esto cuando los días eran desierto 40 grados en esta hoja Rutas pedregosas donde la conciencia aloja lo que somos Lo más real de uno Conectamos en momento oportuno Y sales fresco, que vuelva el invierno No quiero más sol, no quiero más sol, no quiero más Quiero relajarme, prender uno Y que suene esta canción, que suene esta canción Ya, déjala que suene ¿Cuál es mi destino? No lo sé, mi compadre Solo sé qué hacer cuando agarro estos samples Rappiando pa' que la voz de la cabeza calme Camuflo la tristeza vistiendo polo rap Lauren Perdóname madre, nunca fui el hijo perfecto Pero no me rendí, seguí apostándole a eso Me quedé a rimar para ganarme mi respeto Y grabar el nombre de las familias en el concreto Cuántas madrugadas pasaron de aquellos días De freestyle en la plaza, de rimar en noches frías No te asustes vieja, siempre ando con María Y un gaucho que me avisa si se acercan policías Sintiendo estos cambios como un esquizofrénico Mi mente está muriendo entre estos sonidos bélicos Dedico mi tiempo a proyectos vandálicos Soy el mismo de siempre, lo sigo haciendo clásico Mantengo mi distancia, esto me sale a pura constancia Lo comparto con mis hermanos en cualquier instancia No importa la distancia, esta mierda está en mi esencia Soy el resultado de eus y consecuencia Yo, sin anestesia, expreso mi vocabulario Camino como si el mundo fuera mi barrio Oyectando este rap subterráneo Solo soy uno más Reventándolo pa'l antes de tu radio Yo, estoy buscando mi camino y un significado A todo lo que me ha pasado Este muco siempre está nublado Pero hoy día no Me reúno con mis paisas Rabeamos y escribimos esta canción Que vuelva al invierno No quiero más sol No quiero más sol No quiero más sol Es de noche y se hace tarde Equivamos el control Equivamos el control Equivamos el control Jos, ya, ya Jos, ya Ja, ya No quiero más sol No queremos más sol Mira, ya No queremos más sol No quiero más sol Lo que yo estoy re orgulloso de mi barrio Porque en mi barrio no hay transa, vende Paco ni hay violines Hay chorros, drogaditos, malvivientes, todo lo que se quiera Pero violines y vende Paco no hay ¿Cuántas bandas hay en el barrio más o menos? Más de 80 Truc criminal de esos que ya no se ven Con las manos todas negras por andar pintando el tren Siempre cerca de los problemas, camino por el andén Ganó billetes callados al estilo de MC Ren Eminem, 50 Cent Crecí escuchando esa crema, yendo a la plaza a rapear Escapándome de la escuela El primer graffiti con Juan en Montevarela La city me conoce, yo crecí en sus veredas Amigo de qué? Amigo de nada De frente buena cara, por la espalda apuñalada Sé bien con quién me junto, tengo las cosas muy claras Mi gente ya no jode, pero si hay bronca y bala Señora, disculpe a mi vida errónea Tengo el corazón negro, soy un ave de carroñas El patrullero me sigue por fumar real macoña Guardé sus dedos y ya no me apunte doña Llame a los azules pa' que le baje al volumen Porque vivo en un viernes, no conozco de los lunes Los giles que se fumen, los míos que se sumen Que se sienten tranquilos, que los prendan y que fumen Los pibes suben, escalón por escalón Sin plata para las UB, te querusan el vagón Sin trofeo campeón, pura birra, mucho ron A la mierda con la fama, yo no entro en tu salón Rappear no me dio cash, le dio sentido a todo esto Las críticas están, pero yo nunca escuché al resto No juego en esas ligas, yo no quiero el primer puesto Pero si quieren rima, pásame el micro y les muestro Hijo del crimen, si me retiende, pibe chorro Del pantalón quemado por la ceniza del porro Paso desapercibido con la pistola de adorno Conocido por ser fino, no por armar un mochorno Tengo un trastorno, si lo quiero ya es mío Estoy en algo serio, por eso ya ni sonrío Tipo sombrío, desde que era un crío Primera te perdono, en la segunda el cuerpo el río Como de los trece viviéndola como un creep Amor por la familia y voy dispuesto a morir Este es el camino que me tocó seguir Ganado el respeto, fate to fate in the street Nunca fui un gang, solo soy otro sin suerte Ese crío rapeando por donde pase a la muerte Corriendo por la jungla sobrevive lo más fuerte Y pa' que no te agarres, tenés que saber moverte Salgo por la noche, me guía la luna llena Buscando la moneda, esquivando la sirena Ajustando las cuentas, pendiente con el sistema Lo que toca, toca, perdóname nena No vuelvo a dormir, tengo una cita con la banda Las latas estaban llenas, tuvimos que hacer un vandal Es otra madrugada que me mato en un bar Con el BGK, el Lego, el zurdo y el gordo bar Con los bastardos forrevas, otra vez en escena Dándolo todo a diario por si es la última cena Vivir como vivimos no nos duele, pero que más Salgo muerto en el diario, no me lloren, prendan velas Esta es la forma en que rapea el barrio Escuela de maleantes, buena gente y sicario Santos y demonios que matan por un afán Bienvenido al lugar donde los cobardes no están Esta es la forma en que rapea el barrio Escuela de maleantes, buena gente y sicario Santos y demonios que matan por un afán Bienvenidos al lugar donde los cobardes no están